qué tal cómo le va bueno gracias por estar ahí gracias por acompañarnos esto es morena en el taller soy yo acá en el taller no nos gastamos mucho para el título pero bueno vamos a conversar de motos vamos a conversar de mecánica acaban a ver motores desarmados le voy a contar la impresión que tengo de cada uno de ellos bueno todo lo que tenga que ver con el motociclismo acá en mi canal de youtube el canal de gustavo morea y usted ve este todo lo que sea mecánica de motos y todo lo que sea dos ruedas con motor hoy tenemos un programa especial que hace un montón que quiero hacer pero como hace un montón que quiere hacer porque no lo hizo antes porque no teníamos tiempo de hacerlo porque la presentación de la nueva dominar 400 la hicimos primero oficialmente para la gente de corben y bayach en su central de la reja en la provincia de buenos aires ahí camino a luján después nos tocó hacer una presentación especial en uno de los concesionarios líderes justamente el líder moto que bueno distribuye bayach quinco y corben también y no nos quedó tiempo nada más que para hacer un vídeo con fotos que obtuvimos la primera vez en nuestra visita el primer contacto que se tuvo en argentina con la moto tuve la suerte de tenerlo pero porque porque viajamos allá a ver las partes a ver la línea de armado como hacemos siempre este vimos la primera moto y analizamos las partes separadas pero no la podíamos mostrar entonces sacamos fotos y hay un vídeo que busque acá en mi canal está de la presentación de la moto en donde yo pude rodar la ese día lluvia mucho siempre digo lo mismo la impresión no es la misma pero me dio una buena sensación bajo la lluvia hice unos 50 60 kilómetros la ruta rosario bueno pero no había podido nunca tener las partes acá y la moto acá para mostrarles la diferencia hablar tranquilo como me gusta a mí es uno de los temas porque el cual este nos metimos en esto de tener un canal de youtube porque en la televisión no tengo tiempo realmente no tengo tiempo ni hablar que los tiempos de la televisión son otros así que bueno hoy me doy el gusto de poder hacer este trabajo quiero contarle algo muy importante que está sucediendo en este momento y es que toda la línea de benelli en argentina si todo lo que quiera comprar león chino tnt 300 150 la 250 la trk 502 en sus dos versiones ahora todo absolutamente todo 12 y 18 cuotas salió el plan y benelli por supuesto está presente con ese plan para que en 12 o en 18 cuotas usted tenga una benelli 0 kilómetros realmente es una muy buena noticia para todos los argentinos bueno quiere comenzar a hablar de esto primero tengo que decirle que nosotros hacemos este programa gracias a libra esta compañía argentina de seguro que son especialistas en asegurar motos y ahora ya tienen el permiso y han comenzado con el seguro para automóviles pero en motos son especialistas y han crecido bueno a un ritmo tremendo porque atienden a la gente 0 800 888 542 7 vas a ver de qué se trata la actitud libra actitud asegurada te dan bolas resumí te dan bolas llamas y te atienden y te solucionan los problemas bueno gracias a la gente de libra gracias a la gente de far estamos con todo trabajando por supuesto y a full metidos a full con la gente de wonder que nos está dando lubricantes para probar siempre los estoy mostrando todo lo que sea grasas de lubricante aerosoles todos los tipos yo le traje una muestra aceite para el motor todos los tipos para transmisiones con el m a 1 el m a 2 hoy es wonder que son especialidades en lubricantes especialidades realmente especialidad miren voy a pedir la cámara que venga un poquitito para acá porque acá tenemos la nueva dominar 400 y usted me dirá qué es el cambio más importante de esta moto que ha sufrido esta moto ya van a ver alguna imagen porque también tenemos acá en el taller la primera versión tenemos una moto de la primera versión y va a haber alguna imagen también para ver la comparativa y bueno esta moto cambió mucho pero cómo va a cambiar tanto si hace poquito salió la otra bueno son dos versiones totalmente distintas la gente de bayach sin ninguna duda está intentando entrar en mercados muy exigentes y entonces ha hecho los cambios suficientes para entrar en esos mercados exigentes lo entiendo de esa manera le comento que alguna vez tuve un intercambio importante técnico en la ingeniería de bayach hablamos un poco de cigüeñales de contrapeso de cigüeñales hablamos de balanceadores con ellos hablamos de porcentajes de rotantes sobre alternativa el contra balanceador o sea el balanceador contra rotante que tenían en el modelo anterior esto ha cambiado todo claro el pistón es más liviano el régimen es otro fue para arriba el régimen hay un fundamento para haber dejado el mono árbol con distribución ayudada con balancines dobles con esto que es doble árbol de levas a la cabeza he escuchado tantas cosas aquí en los canales de youtube de mucha gente que es muy entusiasta pero bueno el entusiasmo no alcanza de por qué el doble árbol de levas a la cabeza y no el mono árbol que realmente veo que nadie sabe por qué es bueno desde el punto de vista profesional si lo conozco bien a fondo cuál es el tema porque principalmente háganse la idea de la bujía central que el mono árbol también la tiene pero no está paradita en el medio y también el ángulo de las válvulas y las revoluciones por minuto porque todo el piecerío que va y viene cuando mueves todo el motor mil vueltas para arriba ya tenés que ir abrochando un resorte mucho más duro que te está sacando potencia y está poniéndote en riesgo o está poniendo crítico el sistema de distribución pero le prometo que voy a hacer un programa especial con tapas mono árbol y doble leva con bujía central o no para explicarle bien a fondo este tema con dibujos y algún calculito también así ven que es en serio y no todas las cosas que vi que dicen por ahí que realmente no son así no son así hay gente que opina de cosas que no sabe y el tema de la web lo digo siempre bueno se tramite como antes era por televisión así lo dijeron por televisión es así y así un montón de burradas por televisión pero bueno trato de aclarar y del punto de vista de la ingeniería ser muy claro con los conceptos y los cálculos y las cosas que damos a hacer porque esa es la realidad y no hay otra todo lo demás es una suposición un invento o cómo interpreto uno o qué le parece este tema es un tema para profesionales de verdad son explicaciones profesionales de ingeniería otras no hay no se puede también estoy muy enojado con el tema de la resolución que todavía la ministra perdón la gobernadora de la provincia la señora vidal no ha firmado y espero que recapacito y no firme esa barrabasada del tema de los chalecos otra vez del casco con el número realmente le digo me siento muy inseguro siempre digo lo mismo me siento inseguro porque si alguien de las personas que nosotros elegimos para que nos legilen nos gobiernen nos conduzcan piensan de esa manera papito estamos en manos de nadie porque si creen que con un chaleco vuelvo a repetir el acompañante ahora también el que maneja y con un casco con los números alguno que se dedica a robar va a dejar de robar qué iluso qué idiotas no lo puedo creer realmente no lo puedo creer y realmente me hago mucha mala sangre por la argentina porque muchas de estas cosas y estas ideas son aplicadas en otras cosas tan o cuan más importantes que esta y se resuelve así con gente que no sabe del tema absolutamente nada mire ni miré a quien se le ocurrió esa estupidez pero eso no sirve para nada es un poco más de humo político para decir mira cuánto están haciendo claro si todo ese gasto del chaleco y del casco y los calcos y qué sé yo que no voy a ponerle calco a mi casco porque no hay que poner nada y el chaleco es peligrosísimo en una autopista es increíble que alguien no sepa que un chaleco que se vuela todo que es una porquería realmente me lo pueda poner arriba de la ropa de seguridad piense que con eso va a solucionar algo es humo para que yo gaste mi plata todos los monteciclistas la gastemos en usar eso que no sirve para nada y todo el mundo diga el que no sabe pobre un miren cuánto están haciendo por la seguridad van todos con chaleco sirve para nada pero es humo político nadie quiere hacer el gasto político es decir señor usted robó en moto a pie en bicicleta porque los autos habría que hacerle lo mismo si hay un montón de robos en auto que hay que hacer con esa persona que robó el delincuente y dejarlo 15 20 años adentro y ese no roba más así de fácil ahora si después de lo que nos enteramos con la gente de seguridad dejaba de que los 198 que detuvieron la mitad eran reincidentes y a los creo que menos de 72 horas estaban todos en la calle de vuelta cómo no querés que sigan robando si es su oficio no los guardás no los detenés no hacen nada no los convencés y por algo también robás sí está bien loco hay un problema social tremendo no voy a quedarme al margen de eso pero mientras tanto tenemos que hacer algo para proteger a los que nos robamos y a los motociclistas propiciemos la moto no siempre joder al motociclista palo al motociclista palo al motociclista si esto lo llegan a hacer con el automovilista imagínese se para la argentina pero claro la moto sumisa y la moto tiene un mercado tremendo una expansión tremenda y la castigamos que quieren que desaparezca el sector que quieren que desaparezcan los motociclistas que gastan poca nasta contaminan menos ocupan poco lugar siguen pensando que un tipo puede ir al centro de buenos aires con una camioneta gigante que pesa una tonelada y consume una tonelada y contamina una tonelada por más que tenga euros mil si quieren que un motorcito de 150 qué cabeza dónde miramos es terrible estoy indignado con este tema de los chalecos del casco porque si usted me dijera mire vamos a salvar una vida me pongo cuatro chalecos y el casco si quiere me pinto el pájaro loco también realmente lo hago pero no va a servir de nada absolutamente hay que empezar un poquito más allá la policía antes hacía inteligencia o sea estaba antes del crimen no atrás porque cuando el crimen ya está usted qué hace va atrás del tipo que qué pasó lo mataron y ya está muerto hay que evitar que lo maten pero no 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 esto funciona muy mal y la gente que nos conduce evidentemente no es idónea no es idónea no se le cae una idea o hay que dudar si el costo político ese que del cual hablamos de modificar las leyes no le afecta a algunos y si le afecta a todos o será que tienen algo que ver con eso y no quieren tocar nada hacen humo y seguimos con la delincuencia hay que pensarlo yo no estoy por pensarlo pero bueno es un tema que quería hablar no quería hablar de esto porque me engrano mucho y me hace mal el corazón pero bueno se lo tenía que decir porque soy motociclista y me siento tocado y soy ciudadano que pago hasta el último impuesto son fortunas los que la presión fiscal en argentina fortunas verdaderas no le alcanza a la gente para pagar porque ahora que hay que pagar ganancias en la república argentina el gobierno piensa que la plata la tenemos guardada que la ahorramos que ganamos señores la inflación nos comió la ganancia no tenemos nada la inflación nos comió lo que pudimos ganar y encima todo eso y encima me castigan de la otra manera yo soy un ciudadano como todos realmente es terrible es terrible hablar de este tema pero bueno dejémoslo ahí aparte interviene gente como la señora de la plata carolina píparo creo que se llama que pobre sufrió una una cosa terrible no sé si se acuerdan de lo que le pasó a una salidera de banco pero eso no la hace idónea para solucionar el problema yo sufrí con ella la verdad y en la plata sufrimos todos con ella pero claro debe tener odio a los motocicletas porque está permanentemente con el tema si hay que hacer algo hay que meter los presos 15 20 años no sale más listo no roba más por 20 años y cuando sale lo va a pensar de vuelta pero si entra por una puerta y sale por la otra dejémoslo ahí dejémoslo ahí porque mejor hablemos de la dominar 400 pero esto lo tenía que decir miren fundamental esta moto aumentó su rendimiento el motor caminó para arriba en vueltas en caballos y en par la diferencia que se siente fundamentalmente cuando usted sale a la calle con una moto y con la otra es la fortaleza que tiene el frente ya le voy a mostrar tiene una horquilla invertida se nota la diferencia el freno es un freno de sujeción radial que da otro tacto de freno no hay duda alguna da otro tacto entonces ya eso en el andar en la primera vuelta que das se nota mucho el par si claro aumentó el par la cupla es otra sigue saliendo bien de abajo porque 35 40 caballos en el anterior en este son muy buenos pero acá está mejor sin duda alguna y fundamentalmente el tema está acá en este sector del cuadro que el otro tenía alguna falencia tiene una contratuerga que le voy a mostrar que hace que esto no tenga posibilidad de juego axial cuando usted está apretando el bulón que enlaza al basculante fundamental otro tema que hemos conversado mucho con la gente de bayach y hecho prototipo yo para ellos hace unos años atrás sobre la suspensión de los plásticos y el tanque cambió cambió trabajaron en eso la sujeción de los plásticos también cambió trabajaron en eso a hilaron cualquier tipo de vibración que pudiera tener prácticamente con el nuevo este peso del cigüeñal y el balanceador y el nuevo peso del pistón no lo medí todavía pero tengo un motor para desarmar así que después de programa viene el desarme de motor han cambiado también en eso y mantienen la doble leva con las tres bujías el sistema viales el sistema viales digital de tres bujías que tiene un funcionamiento especial que ya hemos explicado muy muy largo y sigue alimentada con una inyección electrónica que le voy a mostrar también fundamental para mí si el motor claro que sí fundamental pero frente freno y acá y por eso ahora el farol también es distinto en el asiento de atrás tiene una cintita para agarrar paquetes todo eso está bárbaro claro que sí pero el corazón está acá 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 y en el freno lo demás es importante pero no es tan importante como para hacer este mucha bulla el tablero es diferente el escape diferente ahora vamos a ver pieza porque este programa es largo este programa es largo miren vamos a intentar explicar vamos con la cámara despacito le damos tiempo a pedro que pueda enfocar todo lo que queremos mira acá hay una inyección electrónica de este modelo es igual al otro pero la electrónica no es igual el tablero no es igual no podés poner una electrónica al otro porque es totalmente distinto a la instalación los cables este esto ha ido para arriba en el tema electrónico después lo vamos a hablar para que sepa por qué y se dice por qué esto hay que aplicarlo con las piezas en la mano o dibujar si no es charlerío y nada más estas piezas son iguales el tps la depresión el inyector el paso a paso el cuerpo completo con el paso a paso es del orto italiano la fábrica más grande de carburadores que hubo en la historia en italia aunque había otras hace mucho tiempo y el resto hacia afuera del cuerpo mariposa y el paso a paso todo es boch sigue de primera calidad también sufrió la vez un cambio importante también ahora le voy a contar mire yo quiero que entienda esto agarrar el cuadrito el cuadro sigue siendo un doble viga de matriz de chapa estampada muy fortificado por todos lados pero esta pieza que está acá es el soporte de motor agarrado acá este soporte de motor agarrado en el motor que hace hace que el eje del basculante que pasa por acá adentro quede vinculado con el motor y el motor cierra la estructura porque estos chasis en la mayoría de los casos los doble viga abiertos no tienen cuna algunos tienen cuna el motor cierra esta estructura y lo toma el basculante al eje del basculante por la parte de atrás muchos motores que son hechos para chasis exclusivamente en el blog tienen el agujero para pasar el eje del basculante lo van a ver en especialmente las motos grandes y en las de enduro que se necesita rigidez acá está hecho con una pieza postiza pero también obtienen la rigidez como es este trabajito para explicarle traje un basculante un balancín este balancín acá tiene jaula de agujas porque tiene bujes ahí van los bujes el retén me cuesta ahí ahí está entonces cuando se mueve el basculante el buje está quieto porque está apretado ahí los dos bujes están apretados ahí y la jaula de agujas es la que controla el movimiento perfecto hasta ahí perfecto por supuesto que los bujecitos afloran del caño y del retén para que no se frene cuando apretamos todo si esta medida que vamos a armar acá con los dos bujes y esa pieza es más grande que esto porque si no cuando aprieto todo esto se clavaría contra el soporte motor y esto se clavaría contra el cuadro no no tiene unas décimas más por eso no se pueden alterar esta pieza bueno estas piezas ya vieron que van acá adentro vamos a dejar el basculante lo voy a dejar acá abajo porque no sufrió muchos cambios es una estructura tremenda porque tienes que aguantar los 40 caballos y cuando se le vienen todos juntos imagínate lo que pasa en el otro cuadro yo lo voy a poner acá así ahora Pedro les va a mostrar de costado después lo cambiamos al lugar de vuelta mire lo que hay acá adentro todavía no tengo la llave entonces lo hago con la mano acá adentro hay una tuerca como esta ahora la saco vamos a sacarla primero vamos a sacar la tuerca vamos a sacarla para este lado así usted ve la otra moto no tiene esto fíjense que pasa el eje del basculante y aprieta directamente el cuadro y el control axial lo hace por presión esta pieza prensa todo y prensa los bujes que le mostré los mismos bujes pero ahora la cosa cambió yo quiero sacar esta tuerca de acá aunque me cueste para que usted vea que esto está roscado acá adentro está roscado hay rosca ahí adentro y esta tuerca es la que me va a controlar el axial de esas tres piezas que le mostré ve como lo hace como lo hace yo quería sacar la tuerca que viera que hay rosca acá adentro acá está es esta misma pero me gusta sacarla para que vea que es así vamos a intentar roscarla esto se maneja con una pieza como esta que todavía no tengo porque es demasiado nuevo y es otra medida ni las chiquitas que tenemos sirven es de 25 el otro día la medíamos con marcelito roldán y veíamos que había que fabricarla así que voy a poner la fresa hacerla esta tiene ya le digo así no le miento la medida y si ustedes ya quieren ir haciéndose la llave los que trabajan los muchachos que trabajan no perdón es de 22 de 22 entonces claro no tenemos esta pieza pero bueno para usar acá la roscamos con la mano la ponemos adentro le damos media vuelta y ya embocó fíjese cómo trabaja esta pieza ahora van a ver yo la rosco para adentro camina con la mano porque está la rosca todo nuevito esta pieza ocupa un lugar en este buje roscado que yo le voy a mostrar ahora a ver ahí llegó ahí está el buje roscado dónde está es esto que aflora acá mire ve esto venita acá pedro hay suficiente luz se ve este buje que está acá está roscado y acá aflora la tuerca la ve se ve la tuerca mire vamos a hacerla girar ahí se ve cómo aflora la tuerca y cómo trabaja esto acá lo voy a seguir usando así para que usted lo pueda ver mejor esto trabaja así esto va agarrado en el motor pero en el cuadro tiene agujero oblongo como dicen los tano tiene agujero ovalado vamos a ponerle los tornillos vamos a ponerle los tornillos para que usted lo vea el soporte de motor tiene agujero ovalado entonces yo lo puedo acomodar una vez que controle el axial como yo quiera o sea va a buscar el centro solo que es lo que está buscando la gente de bayach no tener acá ningún tipo de tensio y cómo se logra esto fíjense apretamos el soporte esto es la cosa más importante del modelo al otro el motor todo lo que quiera pero el frente y esto es el corazón de esta modificación buje de este lado se lo saqué para que si le pongo el basculante no lo ve buje de este lado emboco el perno emboco el perno emboco el soporte de motor y ahora que tengo que poner del otro lado el otro buje entra no entonces tengo que retirar la tuerca vamos con la tuerca para atrás si tuviera la llave la tuerca sería genial pero bueno ya le digo todavía no la tenemos así que le damos con la mano es tan nuevo todo que no lo tengo ahí va enlazamos el basculante completo ahí va y le pongo el eje pero antes de pasar el eje apretó la tuerca mire ahí la estoy apretando con la mano eh la bloqueo lleva un quilaje especial y qué es lo que logré no hay más axial no tiene juego axial y no hay nada tironeando porque los tornillos están sueltos y como tienen agujero ovalado lo voy a apretar cuando tenga todo armado entiende cero tensión y eso cambió mucho la transmisión de las vibraciones a todo lo que es basculante soporte trasero del motor todos estos detalles cuando bloqueo la tuerca esta esta tuerca que está arrojada acá adentro la misma está arroscada en ese buje yo obtengo cero una vez que tengo cero axial paso el perno del basculante le pongo la tuerca del otro lado ahora van a ver queda adentro la tuerca queda guardadita adentro se puede pasar de un lado o del otro es exactamente lo mismo y lo apretó ahora lo divuelta para que lo ve mire ve la tuerca primero rosqué la tuerca esa castillo gradada castillo no una tuerca gradada y después pongo el tubo y bloqueo el basculante cero tensión una vez que tengo esto todo bloqueado apretó y le doy el torque al soporte del motor ven esto lo traen la mayoría de las motos grandes de superbike motos muy importante mucho costos traen este sistema para que haga este efecto que logró acá la gente de bajas muy importante una modificación que realmente ha cambiado toda la parte trasera muy sensible la parte trasera del basculante más cuando hay potencia es una moto de exigencia no es cierto así que yo quería mostrarle bien tranquilo sin el basculante que ya saben esto va acá esos dos bujes van embujados acá cuando yo armo tengo que poner esto pues si no me falta esta pieza pero lo armé sin eso para que usted lo pudiera ver en detalle bloqueamos esta tuerca primero y nos queda sin ningún tipo de tensión ningún axial el tornillo lo que hace es sujetar las partes pero ya sin axial ya no va el cuadro ya no esto no trabaja así con la presión del perno del basculante con el tornillo que antes un poquito lo traía porque si tenía este 0.5 para armarlo de luz no iba a estar cero nunca bueno cuando le poníamos el tornillo ahí la tensión del tornillo sujetaba el cuadro ahora no ahora la tuerca ocupa el lugar que tiene que ubicarse justo el motor lo mismo aprieto después el soporte motor queda todo centrado sin ninguna tensión le mando el tornillo y lo aprieto y queda genial estamos mostrándoles la línea completa de piezas que está trayendo la república argentina far y en este caso un caso especial indumentaria bueno esta indumentaria se vende directamente puede entrar a la página de far far motopartes punto com punto ar o llamar al 0 3 4 9 2 5 9 0 0 4 2 este tipo de pantalón este tipo de pantalón en venta directa no digo llame ya porque va a quedar muy feo pero se va a sorprender de la gran calidad que tienen estas prendas especialmente diseñadas para moto y el precio a que far las ha traído a la república argentina recuerde la página far motopartes punto com punto ar o llamando al 0 3 4 9 2 5 9 0 0 6 0 4 2 esta es una de las modificaciones más importante que trae este modelo ahora vamos a ver otras modificaciones me fui a buscar de a poquito voy trayendo todo si no no entra acá arriba el radiador bueno han modificado del radiador la parte de atrás de electroventilador para dar más confort orientar distinto el flujo que toma esta piecita y tiene un desviado para que no moleste el aire caliente esta es una de las modificaciones que le tenemos que mostrar porque es verdadera y es real además del cuadro que es mucho más importante que esto pero esto está modificado otra modificación para mí importante que tiene mucho estudio y tuve la oportunidad del otro día en paraguay de conversar con gente de vallax de india que estaba en una presentación que fuimos a hacer sobre el tema del estudio de los espejo de los espejos que ellos trabajaron mucho porque bueno ustedes saben que vallax fabrican mucho de kawasaki en la categoría de 300 centímetros cúbicos y fabrica la duque 200 y la 390 los motores ahora es el mismo nada más que este tiene tres bujías y el otro no y trabajan en conjunto con el tema de vibraciones y confort hay gente especializada trabajando nada más que en confort y vibraciones estos espejos son distintos a los otros pero no es el diseño nada más es la forma de la barra y el peso que tienen realmente me gustaría que vayan al líder moto y prueben la moto pidan de probar la moto van a la ruta no se mueve esto está estático con todas las mejoras de la moto y estos espejos no hay ningún tipo de movimiento en el espejo pero son pesados y la moto pesa dos kilos más que la del modelo anterior no se nota dos kilos no se nota realmente en el cambio de dirección la moto anterior era un poquito podemos decir menos ágil pero es una sport touring no no le veo tampoco la moto de turismo más que para deportiva tiene prestaciones deportivas por las medidas de la ciclística pero bueno tal vez los dos kilitos que engordó alguien muy sensible pueda notarlo algún piloto los muchachos que corren lo notan enseguida bueno los espejos también son diferentes y son para que no vibre la pata de cabra la pata lateral también es distinta antes era de herrería era de caño soldado una pieza de herrería ahora tanto el indicador magnético de cuando está puesto la pata o no y la pata está fundida ya no es más de herrería tiene que ver también con vibraciones tiene que ver también se reestudió todo ese tema y eso sí sustancial el cambio en el freno trasero yo no le puedo decir que cambiaron nada porque no cambiaron nada es lo mismo pero se nota diferente el tren trasero y cuando hicimos la charla para mostrar todo eso en líder un muchacho de los que ya la tenía me dijo pero Morea yo siento distinto el freno y sí ¿por qué? por el anclaje el basculante claro que sí es muy posible que lo sienta diferente porque la rigidez es otra y esto se nota cuando uno está al borde de lo crítico si va despacio a 40 normal en una esquina como tiene que ser no pasa nada pero si está al borde de la exigencia crítica del basculante cuando torsiona es muy probable que el freno se comporte distinto la sensación de la distinta pero yo no lo puedo decir el freno cambió el freno es el mismo no cambió nada sí cambió radicalmente el freno delantero fíjense que es una pinza con sujeción radial con sujeción radial otro freno otra vida totalmente distinto la sensación del freno delantero es lo primero como le conté que se nota acompañado de la rigidez de la horquilla que ahora van a ver la horquilla realmente distinto así que esta pieza si la miramos bien se parece mucho a una pieza italiana bueno para mí es una copia tremenda o no sé si hay algún intercambio entre la firma que provee a Bayats y la gente que esta que digo pero bueno como no lo sé no se lo puedo decir el resto no hay diferencia y aquí el otro modelo tenía una ABS doble vía este sigue teniendo el ABS doble vía pero ahora de última generación Bosch esta es la unidad Bosch ha generado una nueva unidad de ABS que está montando en este modelo que es lo que tiene de nuevo velocidad de recibir e intercambiar datos para que el ABS actúe más rápido se hace más sensible que podemos lograr en una ABS esto porque el ABS que es lo que hace le saca presión de frenado a la rueda que lo necesita antes que se bloquee o cuando bloqueó la primera vez y lo hace por diferencia de velocidades lee el lector de la delantera y la trasera y analiza parecido a lo que pasaba antes con el control de tracción del MotoGP ahora hay otros sistemas así que lo que hizo Bosch es mejorar la electrónica de este ABS para que sea más sensible todavía esta es la parte y por supuesto ahora le voy a ir a buscar la horquilla que es un poco pesada y la tengo por allá bien acá le traje la horquilla se me caen los anteojos disculpe eh voy a desarmar la piastra de la horquilla vamos a buscar la llave Allen que corresponde acá y la vamos a desarmar porque para que usted vea un poco mejor esto vamos a sacar es una horquilla del tipo invertido es una horquilla distinta la otra horquilla y creo que la está viendo porque tenemos la otra moto así que el insert estaba la otra horquilla es una buena horquilla sin ninguna duda y yo tengo que decirle que en el comportamiento hidráulico de una horquilla y la otra no creo que haya mucha diferencia eh no me parece que haya mucha diferencia donde está la diferencia entre una telescópica hidráulica buena como la del otro modelo pues realmente anda bien fundamentalmente lo más importante acá porque si usted me dice que pasa con una horquilla del tipo invertido y que pasa con una horquilla tiene unos tapones que vienen de fábrica para protegerlo nada más porque cuando se monta se saca qué es lo que pasa cuál es la diferencia de una horquilla invertida a una telescópica hidráulica normal en alta gama en competición hablemos de motogp o del superbike la masa suspendida la que va y viene con la suspensión eh la que va y viene que es la rueda con todo lo que tiene el disco el cáliper la piastrita esta el barrote la que va y viene es menor en este tipo porque la botella está quieta usted me dirá esto es muy importante si en la alta gama allá arriba de todo hauling callaba en una moto tremenda 300 kilómetros por hora es muy importante pero en esta moto lo más importante de la horquilla invertida es que como los barrotes van sujetos en semejante piastra con esto diámetro la rigidez es otra ¿me entiende? en la horquilla convencional el barrote va fijo a la piastra superior inferior y acá es al revés la botella es la que va fija en el soporte en el cristo como le decíamos nosotros nos enseñaron que esto era el cristo por la forma le decíamos cristo es el soporte inferior la cruceta inferior y arriba la superior entonces lo que más importa acá es la rigidez esto no es regulable no es regulable es una horquilla eh telescópica hidráulica del tipo invertido pero no regulable y este es el otro detalle que el soporte inferior eh acá lo tienen es distinto porque la fijación del freno es radial no lateral no lateral y el comportamiento del freno es diferente totalmente cualquiera que maneje una moto con el freno con sujeción radial va a notar esa diferencia es un tema de flexiones nada más el otro poder hidráulico es el mismo pero en la flexión se pierde ese tacto ese poder porque en la flexión se pierde el la 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 como 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 le podría explicar se pierde el tacto a la firmeza del freno por la flexión porque hay una flexión cuando no hay ninguna flexión lo que estoy transmitiendo con el cilindro principal de la bomba llega todo y entonces no pierdo nada flexionando en el camino con el otro sistema se nota una pequeña diferencia no es abismal es otro tacto que acompaña la rigidez de este barrote o sea si le pongo este freno a una horquilla telescópica convencional tal vez lo note un poquito menos pero si acompaño semejante barrote y semejante sujeción con este freno si noto la diferencia completa esa es la diferencia si me dicen comportamiento telescópico hidráulico eh y espiral y todo lo demás yo creo que acá no se nota mucho porque la otra horquilla anda muy bien si me hablan de flexión a unos kilómetros más por hora si se nota que esto no flexiona y si hablamos de tacto de freno si aquel freno es muy bueno el del anterior sin duda que frena muy bien pero este tiene otro tacto sin ninguna duda me voy a buscar más partes bueno hice dos viajes acá traje el escape que no realmente no es tan importante pero cambió y también traje la cola de la moto porque alguno me dice usted habla nada más que de mecánica y la cosa estética y no está bien tiene razón tiene razón yo no le doy bolilla todo esto pero tiene razón porque mucha gente la compra por forma por estética por diseño y soy muy amigo de los diseñadores trabajado tanto le mando un saludo a josecito de nari que lo tuvimos en la presentación un chico que anda con el lápiz en la mano todo el día dibujando diseñando yo dibujo cosas técnicas él dibuja cosas lindas dibujas cosas lindas de verdad así que bueno fíjese farol la cola es diferente otro aspecto han tratado de modernizar un poquitito con los colores con el diseño han cambiado un poquito el diseño de la moto de la agresividad está más agresiva esta moto a la vista me parece pero fundamentalmente la fijación de los plásticos sobre el tanque un tema que hemos hablado mucho y el cual ha hecho prototipos para las otras motos y bueno parece que un poco teníamos razón porque fueron por ese lado con las modificas igual que en el tema cigüeñal que trabajamos con el cigüeñal de la anterior dominar acá en los discos y los contrapesamos y estudiamos algunas cosas y bueno si ha servido los datos que yo he podido sacar de ahí genial me encanta me encanta compartir ese tipo de cosas no mire el silenciador ha cambiado ahora tiene doble salida se nota que vaya a trabajar con kawasaki no no digo por el verde digo por esta pieza que se parece mucho se parece mucho y si trabajan y se intercambian cosas y le produce vaya cosas a kawa y acá en argentina corben es el representante de kawa de bayachi de kinko todo junto así que tiene mucho que ver bueno tremendo cornetón a 90 grados acá está el ida y vuelta del silenciador que tiene un montón de trampas ahí adentro no vi uno cortado pero vi el esquema dibujado para lograr muy bajo ruido y muy poca vibración a veces cuando uno diseña escape yo soy mucho más este digamos hemos avisado en los motores dos tiempos me ha tocado hacer trampas para ruido y un montón de cosas en diseño pero de dos tiempos de cuatro pocos los pocos que hice de cuatro me parecieron muy fáciles conseguí con poco trabajo enseguida lo que buscaba pero acá hay un trabajo muy importante porque porque además de buscar el rendimiento que es desahogar rápido el motor motor cuatro tiempos lo que hay que hacer es vaciarle rápido los gases de escape así que el cilindro lo más limpio posible para la próxima carga hay que buscar que esa circulación no genere vibraciones fieras feas para la moto entonces se trabaja con la flexión de todas las piezas que está acá adentro rigidizando donde hay que hacerlo rígido y de esta manera logrando un buen ruido lindo porque también es marketing el sonido y es lindo el ruido que hace y que rinda en el banco si cuando lo pongo en la curva que diseñamos no se altere y aparte que no vibre así que acá se laburo en eso y mucho y mucho tengo un dibujo nada más te voy a ver si se lo puedo mostrar no tengo un caño cortado y esto no ha cambiado mucho en la salida de escape si han trabajado en la vibración de la caja esta han trabajado mucho ahí para evitar ese ruido feo que parece que está la junta quemada bueno han trabajado y esta no lo hace en los soportes también y bueno tiene una salida a menos de 90 grados porque esto está casi volviendo en donde ya bueno ya pasó de todo porque acá adentro está el catalizador es otra pieza que ha cambiado no tiene mucha importancia la de atrás sí porque es muy estética y además cumple con todo lo que le conté pero está bueno si se la queríamos mostrar porque también es diferente son distintas sin ninguna duda estas son las partes más importantes de las 30 partes que cambió de una moto a la otra si quiere ahora nosotros rodamos un poquito con la moto para mostrársela andando le contamos algunas cosas ¿eh? ¿te parece bien? rodándola y cuando volvemos va a estar el motor de esta moto acá arriba bueno yo sé que a muchos le interesan los datos la ficha técnica y como la tenemos y podemos hacer algunos comentarios sobre los valores se la contamos y además le mostramos recién le mostramos el tablero me hace acordar del tablero que tiene sobre el tanque a la golwin a la vieja golwin que traía parte del tablero sobre el tanque bueno esos son los cambios que se ven de los 30 cambios la cosa que le fuimos mostrando el aspecto es muy parecido realmente ¿no es cierto? el escape los espejos la pata de cabra las tiristas abajo del asiento del acompañante pero claro el frente es sustancial miren cómo anda esta suspensión con el frenito ahí de toma radial bueno le voy contando que esta suspensión los barrotes o sea está invertida pero el barrote también tiene 43 milímetros y 135 milímetros de recorrido de incursión realmente es más que suficiente está muy bien calibrada la horquilla como le conté y atrás el amortiguador con gas presurizado que realmente funciona maravilloso como lo puede ver tiene un recorrido de 110 milímetros ahí se veía el cáliper de simple pistón que por supuesto equilibra muy bien la frenada combinada es bárbaro con la ayuda del ABS Bosch que ya le mostramos el motor como el anterior que ubica 373.3 centímetros cúbicos y responde a las medidas de 89 milímetros de diámetro ya van a ver el motor desarmado en otros programas por 60 de carrera y 12 a 1 la relación de compresión ahí los datos se repiten pero claro lo interesante que el motor subió de potencia se fue a 40 caballos son 40 expresado en hot power a 8.650 revoluciones por minuto o sea 650 revoluciones por minuto más que el dato de la anterior miren cómo va esa horquilla y los 35 milímetros siguen estando pero a 7 mil ahora sea 500 vueltas más arriba realmente la gama de potencia está excelente es muy utilizable pero bueno ahora la moto engordó dos kilitos más pesaba 182 pesa 184 sigue manteniendo los 13 litros de combustible lo que le dan una autonomía general de 367 37.5 en kilómetros recorrido con el tanque lleno o sea está tranquilo para caminar más de 200 kilómetros sin problema y poder reabastecer adelante bueno si bien cambió la pinza por una pinza radial y la horquilla y la pinza hacen una combinación excelente sigue teniendo el disco de 320 y atrás el de 230 siempre expresado en milímetros ahí venían el farol trasero que le mostramos había cambiado porque es de led ahora no pero tanto la parte estética del radiador la fijación de la amortiguadora y se ven las correitas se pueden poner los papeles la herramienta como hace vallar que la pone ahí con dos tiras de goma y las correitas para trabar paquete que está bueno realmente es cómodo sin ninguna duda que es cómodo esta moto llega a cerca de los 175 kilómetros por hora y la verdad que es muy firme tanto en cambios de dirección o frenada o volcada la moto se comporta bien para mí los neumáticos evolucionaron en la misma medida todo que la otra pero notamos alguna pequeña diferencia tal vez fue la impresión mía porque siempre digo que como las suspensiones transmiten distinto todo se comporta distinto algunos me dijeron tiene el freno trasero diferente no como le explican el freno trasero es el mismo así que este es una sensación que da los nuevos cambios del chasis y mantiene el rodado 110 70 17 adelante y 150 60 17 atrás en realidad los cambios más importantes son los del cuadro que ya le mostré y por supuesto acompaña la potencia y los cambios estéticos bueno ¿qué le pareció? es interesante la moto es interesante realmente ha evolucionado mucho los cambios que le conté los va a notar los va a notar y nosotros claro por supuesto teníamos que mostrarle también el motor para mí lo menos importante porque el otro motor era muy bueno y nosotros claro por supuesto teníamos que mostrarle también el motor para mí lo menos importante tienen una buena cupla pero acá se fue le conté los datos todo para arriba entonces había que adoptar otro sistema de distribución aunque ésta es en este caso la tapa de cilindro doble leva de cuatro válvulas por cilindro con tres bujías que es exclusiva de bayas que es un encendido digital que no prenden las tres bujías a la vez ya explicamos cómo es eso según el diagrama y según los datos que recibe yo ahora le voy a sacar solamente la tapa de válvula porque porque en los programas que vienen nosotros vamos a desarmar completo el motor para que usted vea los detalles que tiene que es lo distinto de verdad además de tener una distribución comandada por dos árboles de leva con una cadena morse y con un estirador automático con el patín y la guía todo tal cual pero que tiene mucho que ver en la curva de potencia de este motor realmente tiene y vamos a hacer un programa especial eso sí que lo vamos a hacer porque veo que hay mucha gente este bueno también piensa otra cosa o mete un poco más de agua como el árbol de levás a la cabeza o de pronto se adopta un sistema diferente un sistema con un solo árbol o con balancines o todo lo demás es muy importante saberlo y por eso lo vamos a hacer así no queda ningún tipo de duda de verdad porque veo que mucha gente este bueno también piensa otra cosa o mete un poco de fábula no de mala onda eh por favor porque son entusiastas pero bueno no es así lo que cuenta le voy a mostrar cajoncito no está para acá debe estar por otro lado pero se lo muestro igual mire si lo miramos de arriba está claro que ya no tiene la leva en el medio que tiene la bujía en el medio el otro también pero en ángulo esta está en el centro de la cámara de combustión ahí se nota y por supuesto por adentro de la calle de la distribución está la otra bujía y del otro lado en el otro ala de la tapa de cilindro que tiene un dibujo muy lindo ya lo van a ver también está la otra bujía completando las tres los sensores bueno los temas de temperatura del motor de refrigeración lo vamos a ver y este sistema que no es ni más ni menos que el sistema que utiliza ktm con lo que sería botador balancín si quieren llamar que está debajo la regulación de válvulas que era una cosa bárbara magnífica en la mono árbol que usted sacaba dos tapones que tenía acá primero ponía punto muerto superior en compresión sondeaba las válvulas se fijaba qué pastillas necesitaba hacía la cuenta necesito esta de ti esta bueno agarraba la pastilla la ponía en el cuadro en la plantilla sacaba dos tapones tiraba de los pernos de los balancines sacaba los balancines para arriba cambiaba las pastillas ponía los balancines ponía los seques de los balancines ponía los tapones tapa válvulas se acabó no sacaba la distribución nada esto es otra cosa no es raro se saca la distribución 40 veces y a los que tienen miedo de sacarlo por el punto cuando lo estemos desarmando le vamos a marcar bien como es porque no es complicado es para un mecánico es para mecánico por supuesto y un aficionado por ahí no lo puede hacer pero tampoco es ninguna ciencia porque tiene marcas y tiene marcas del punto muerto superior acá está todo marcado problema no hay ninguno y bueno este es un trabajo que hacen en el servicio pero sin ninguna duda ese servicio un poquito más caro seguramente va a ser porque hay mano de obra que pagar de los muchachos que trabajan en esto sin duda alguna pero le recomiendo que si usted tiene una dominar de la nueva o también de las viejas busque bien el mecánico o la lleva a la agencia yo recomiendo a los muchachos del líder moto pues es un amigo mío y lo conozco está gustavo está marcelito roldán tipo que conocen todo esto y jamás van a hacer una macanita ahí al contrario lo van a asesorar pero por ahí hoy hay muchos talleres de muchachos que tienen muy buena voluntad que están trabajando porque viven de eso no tienen todas las herramientas pues se la están comprando de a poco sabe por qué es esto porque nosotros a través de nuestra página si quiere entre www.mecanicadelamoto.com vendemos cursos de mecánica para iniciarse en la mecánica de la moto curso de scooter mantenimiento de cap estamos grabando un mantenimiento de moto 150 varilleras y con cadena motores motores de un cilindro las motos business tenemos uno de mecánica general hasta con variadores todo entonces recibimos muchas preguntas de muchachos que están abriendo talleres ahora muchas y además tengo una línea de whatsapp directa que le damos el teléfono hay gente que se ocupa de recibir el mensaje yo mismo de audio le contesto el mensaje pues si él tiene un problema que no sabe o que no interpretó lo que le enseñamos en el curso para que lo pueda solucionar hacemos todo eso aparte de esto y entonces venderos cómo es el ambiente cómo son los talleres bueno hay muchos chicos muy entusiastas de muy buena voluntad muy buenas personas porque todavía no tienen el conocimiento y por ahí para esto hay que tener el conocimiento no es ninguna ciencia extraña para nada pero requiere el conocimiento y algunas herramientas así que bueno el tema que siempre hablo porque yo quiero que los que quieren estudiar mecánica de moto estudien conmigo con cualquiera que estudien que se reciban que sean buenos mecánicos que tengan buenos talleres y que borren los mitos la verdad que borren los mitos hay escucho cosas como si bueno los cambios está duro es el aceite de la caja porque el aceite ese hace que la caja se ponga dura no es el embrague que no para entonces la caja se pone dura y como eso montones de cosas más pero bueno son cosas que uno con los años va escuchando va aprendiendo y yo trato de transmitirla para ahorrarle a quien está del otro lado que está empezando un tiempo de averiguarlo se lo transmito tipo lo sabe lo interpreta aprendió listo ya está cumplida la función ya fue la idea volvió y está aprendida del otro lado bueno qué le importa a usted todo esto no yo quería mostrarle la dominar y todos los detalles y a partir de este programa ya el que viene comenzamos a armarlo completo si quiere comparar con el video que hicimos con la mono árbol lo puede comparar porque está acá en mi canal de youtube muy largo hoy con el tema de la moto los cascos los chalecos me agarran una calentura será hasta la próxima semana